...por mantener la sintonía en Dajabón, este martes fue inaugurado el Centro de Emergencia Binacional a fin de atender con camiones de bomberos y ambulancias los incendios y otros tipos de siniestros en esa ciudad y la vecina Juana Méndez en Haití, César Montesinos nos amplía la información. Con el objetivo de ayudar a las poblaciones de Juana Méndez y Dajabón, en caso de emergencia fue creado el Centro de Emergencia Codebi, ubicado en la zona franca Codebi, entre Juana Méndez y Dajabón, totalmente equipado hasta de vehículos, de carros de bomberos, así como ambulancias y personal especializado, según explicaron los ejecutivos de la zona franca Codebi. Todo este Centro de Emergencia es para ambas comunidades, es para Dajabón y para Juana Méndez y cualquier otra comunidad aledaña que necesite de la mano amiga de Codebi. Pero ahora mismo con este establecimiento pudimos acudirnos a él para que pueda resolver problemas de incendio que siempre afectan a Juana Méndez. Excelente iniciativa de Codebi crear este Centro de Emergencia para las dos comunidades. El Centro de Emergencia que fue puesto en funcionamiento en el día de hoy contó con la asistencia de los ejecutivos de la zona franca Codebi, así como autoridades de Juana Méndez y Dajabón. César Montesinos, Noticias S.I.N. Nos vamos a Santiago, donde las autoridades del Distrito Municipal de Ato del Yaque, en coordinación con otras instituciones, emprendieron una jornada preventiva contra la violencia de género. Los organizadores de la campaña sostienen que una buena orientación familiar es la base para erradicar la violencia de género. En el programa continuo de sensibilización en contra de todo tipo de violencia, siempre le vamos a estar dando el apoyo, porque es un tema que impacta directamente en la seguridad pública, en la inversión, en esta zona. Esta feya que hoy tenemos aquí sirva para la información, la sensibilización de todas las personas. El tema de la violencia no es un tema de las mujeres. Como parte de la campaña, los organizadores abrieron una feria en el centro de Ato del Yaque a fin de concientizar sobre el peligro de la violencia. Cientos de conductores agremiados en la Federación Nacional de Transportistas, la nueva opción que lidera Juan Ubiérez, se apostaron la mañana de este martes en la avenida 27 de febrero frente al Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, en protesta por el alza del gas licuado de petróleo. Que esto vaya a su justo precio, porque esto va a hacer que vaya la electricidad, que vaya en los productos, que las amas de casa no tengan que estar buscando leña y los forestas detrás de ellas. Los transportistas fueron recibidos por una comisión del Ministerio. Varios gremios que agrupan a las trabajadoras domésticas exigieron este martes seguro de salud, un pago cuando se retiren y salario mínimo de 15 mil a 20 mil pesos, ya que actualmente dicen que reciben entre 3 mil y 6 mil pesos al mes. Recordaron que sus demandas forman parte del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Buenas Condiciones Laborales, que fue ratificado por el país en el 2013 y aún no se ha concretizado. En nuestro país, las personas que nos dedicamos a este trabajo, el trabajo del hogar o trabajo doméstico, somos más de 265 mil 667 según la etnia 2015. La trabajadora del hogar, la cual somos el 96.6% mujeres y 3.4 hombres, donde la mayoría ejercemos como jefas de hogares, viviendo en condiciones de extrema pobreza. Los trabajadores, las trabajadoras domésticas insisten en que sus demandas no deben ser vistas como una amenaza desestabilizadora, sino como una suma a la lucha contra la pobreza. Denuncias que nos hacen llegar ustedes, nuestros casa noticias. Iniciamos que con los zapatos en manos estudiantes del Instituto Tecnológico y moradores del sector San Luis en Santo Domingo Este, tuvieron que desplazarse por las calles debido a que están inundadas de agua por las recientes lluvias de este martes. Piden a las autoridades sanear los filtrantes. Ahí lo ven en sus pantallas. Reportan que al menos cuatro individuos penetraron en varias casas y negocios en la calle 22 y 10 de La Caleta, en Boca Chica. El rostro de uno de los antisociales quedó captado en cámara de seguridad, por lo que los moradores del lugar piden a las autoridades dar con su paradero, ya que aseguran que estos actos son constantes en dicha comunidad. 809-535-8383 es el número de WhatsApp al que ustedes pueden enviar sus denuncias y así convertirse en casa noticias. Y esas mismas noticias, además de todas nuestras emisiones, las puede ver en vivo y online a través de nuestro canal de YouTube Noticias SNN 24 Horas. Suscríbase. Para promover la responsabilidad del volante, Seguros Reservas presentó Vía Reservas, una nueva modalidad de seguro para automóviles que permitirá al conductor gestionar el costo a pagar de la tarifa a través de una app. La aplicación ofrece a los usuarios tener un seguimiento con estadísticas de su comportamiento mientras conduce y consejos personalizados para optimizar la movilidad urbana. El sector eléctrico requiere, además de estrategia, inversión intensiva de capitales, por lo cual no debe descartarse la participación del sector privado en la recuperación del negocio de la distribución. Víctor Bautista trata este tema en dos minutos. Adelante, Víctor. Muy buenas noches. Saludos. Escucho ciertas alarmas en algunos sectores desde que la Dirección General de Alianza Público-Privada planteó un posible esquema de participación del sector privado en la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad. Se habla de tener cuidado con la enajenación de activos y hasta se pone sobre la mesa un supuesto fracaso del sector privado gerenciando las sedes hace muchos años. Otros alertan también, en tono alarmista, sobre una posible venta de las acciones del Estado en los parques de Generación Itabo y Jaina. Personajes más arriesgados en la opinión insisten en propalar la especie de que los activos eléctricos del Estado fueron presuntamente regalados en el proceso de reforma y capitalización de la empresa pública. Nuestro sector eléctrico no solo está lleno de fallas desde el ala pública, sino que también está poblado de mitos, historias urbanas y fantasías de mentes calenturientas. Aquí no hubiese un solo bombillo encendido sin la capitalización de los años 90. Bajo reglas claras y acuerdos bien estructurados, no hay que satanizar la participación del sector privado en los intereses eléctricos estatales. Contamos con empresas de la industria eléctrica que están escribiendo historias de éxito, de innovación, transformación y de rentabilidad. ¿Por qué despreciar esas experiencias que nos pueden ayudar con un cambio cultural y a quitar un peso de encima a las finanzas públicas? Hasta la próxima. ¿Le preocupa a usted que otros hechos de corrupción del pasado puedan quedar impunes y olvidados? ¿Como advierte Monseñor Masalles? Esa fue la pregunta de Twitter la noche de hoy. Momento de conocer sus comentarios. Iniciamos con Félix Beltrés Salas, quien dice, Buenas noches equipo, creo que no se va a recuperar lo robado. En cambio, el Estado ha estado gastando una fortuna en gastos judiciales. Benigno Medina se une a la conversación y dice, la justicia debe de juzgar a todos los funcionarios que hayan cometido actos de corrupción y sin olvidar que en los gobiernos de Leonel Fernández se llevaron a cabo los más grandes actos de corrupción, dice Benigno. Héctor Oleaga opina, no hay razón para que nos quite el sueño las irregularidades pretéritas. Lo importante es asegurar de que se haga justicia, por lo menos a los corruptos del pasado reciente. Si pretendemos abarcar mucho, terminaremos en nada. Solo la justicia posible, dice él. Carmen Reyes, claro que preocupa, pero por algunos había que empezar. Muchísimas gracias por compartir sus comentarios. Hay más, se accede con el hashtag Opineseñor.